¿Qué tal amigos? Soy Winkars. Gracias nuevamente por ver mis videos y como ya es una costumbre aquí en el canal, ahora en la sección Mi Gusto, vamos a ver unas fotografías que nos hizo llegar nuestro amigo Dead Wheels YouTube, que nos muestra su 4GT, el cual está haciendo un body kit y lo va a customizar. La verdad, espero que le quede padrísimo. Bien amigos, si ustedes quieren que sus customs salgan aquí en el canal, háganmelo llegar a través de mis redes sociales. ¡Iniciamos! Bueno amigos, regresamos y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un custom, que es algo muy sencillo pero algo bien bonito. Vamos a hacer un carrito de paletas o de helados, de esos que vemos en la calle. Para eso, bueno, pues ya tengo aquí mi diseño hecho en papel y vamos a utilizar como es costumbre para todos nuestros trabajos de scratch, un poco de poliestireno. Entonces, aquí tengo ya marcados lo que son las líneas sobre algunos pedacitos de poliestireno y pues vamos a iniciar cortándolos. Ya hemos visto en algunos otros medios como hacerlo. Y bueno, aquí les dejo más o menos una muestra de la técnica que yo utilizo para hacerlo. Una vez que tenemos ya los cuadritos cortados, pues ahora vamos a utilizar este cemento tamilla que es especial para pegar poliestireno y nos vamos a apoyar de este pedacito de madera para que nuestros elementos queden perfectamente alineados en un ángulo de 90 grados, puesto que lo que vamos a hacer requiere armar un cubo o un prisma rectangular que debe de estar perfectamente alineado y cuadrado. Entonces, por eso vamos a utilizar este elemento para que no nos quede chulo. Pues bien, aquí tenemos ya lo que es nuestro carrito de un entrenado. La parte inferior lo que vamos a hacer es una división, porque ya que estos carritos siempre traen una división de un lado traen lados y del otro lado traen paletas. Entonces, vamos a hacer esa división y también hicimos unos cortes en la etapa para poder hacer o generar lo que serían las tapitas que nos permiten accesar a lo que sería el producto que vamos a vender. Entonces, aquí tenemos ya nuestras tapitas. También hicimos una simulación de las mismas, utilizando también poliestireno un poco más delgado y hicimos aquí unas manijas para poder levantar estas tapitas. La verdad es que está siendo bastante interesante cómo estamos elaborando este carrito. Aquí tenemos ya la tapa, con sus tapitas, las cuales pues son removibles, las podemos quitar y poner, para poder acceder a los productos. También, algo que vamos a utilizar son los pedacitos de poliestireno para generar lo que sería el tubo con el cual empujan los carritos, los señores que venden, en los patas, en las plazas públicas. Pues vamos a pegar estos elementos para poder hacer la manijan o el empuje con el tubo de los carritos. Ahora, para poder rellenar esos puestitos que nos quedaron al momento de la unión, pues lo que vamos a hacer es utilizar este elemento que es el putio de tamilla, que es un rellenador muy parecido al que utilizamos como rellenador de plástico automotriz, pero este es de tamilla especial para modelismo. Entonces, simplemente lo colocamos, seca bastante rápido y podemos empezar a lijar y esto nos va a ayudar a eliminar prácticamente todas las uniones del poliestireno. Pues aquí tenemos ya lijado el puti y ahora lo que resta es hacer una prueba con las llantitas para ver cómo rueda. Para la llanta delantera opté por utilizar una de estas que ya les había mostrado que me habían sobrado de un avión que había hecho y pues la verdad es que le queda bastante bien y lo que vamos a hacer es perforarla y después hice esto que parece una clavija, pero no es una clavija de poliestireno, es el soporte donde va a ir esta llantita y una vez que la fijemos aquí, lo vamos a hacer con otro pedacito de eje de Hot Wheels de los carritos y en este momento, bueno, pues ya vamos a tener lo que es la llantita delantera junto con el elemento de poliestireno que la va a sujetar y simplemente lo único que vamos a hacer es pegarla igual con nuestro ferramiento especial para poliestireno y va a quedar esto afuera. Ha llegado el momento de empezar a decorar nuestro carrito y bueno, para esto voy a utilizar en esta ocasión pinturas de la marca Politec que son pinturas acrílicas solubles al agua que la verdad para este tipo de manualidades son bastante útiles puesto que vamos a pintar solamente algunos elementos con pincel entonces es muy difícil que lo hagamos con aerógrafo simplemente con nuestro pincel vamos a poner lo que sería una simulación de madera en nuestro carrito y todo lo demás lo vamos a dejar blanco puesto que la mayoría de estos carritos son de ese color entonces, bueno, pues una vez que lo tenemos ya pintado también lo pinté en color blanco acrílico antes de continuar, también es otro algo que se me pasó a mencionar pero bueno, pues finalmente lo pinté un poquito de blanco acrílico blanco transparente y bueno, aquí está ya el resultado también le hice unos tampos hechos en casa de estos heladitos para el carrito que la verdad es que quedaron bastante bien vamos a ver lo que le hicimos le pusimos sus tampos aquí de helados hicimos las llantitas le pusimos ahí el de los gym cars el lado gym cars y aquí tenemos, bueno, pues nuestro ampuje gira perfectamente nuestras tapitas que ya les he demostrado también lo pintamos por dentro de color plateado pues los carritos estos de helados pues tienen un refrigerador o guardan el frío y pues por eso es que lo pintamos de color plateado y bueno, como es una costumbre vamos a dejarlo aquí en la basecita para que ustedes lo puedan mirar y ver y decirme que les ha parecido este custom muy muy rápido ya tiene rato que no sea un custom tan listoso y tan sencillo yo les invito a que hagan el suyo amigos a ver, me gustaría ver fotos de sus carritos de paletas ahí en la página de gym cars no se olviden de visitar nuestra página gym cars, nuestra e-shop y también de visitar la página de la Liga Custom ya saben, si les gustó este video déjenme su like ya saben, soy muy feliz de verlos ustedes les dejo dos videos que quizás ustedes no hayan visto y un botoncito para que se suscriban nos vemos amigos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!